Sigue el ritmo y seguiré el sabor Hey, algo te quiero contar Quédate un ratito a conversar Sé cuándo vienes, cuándo vas También sé si te sientes bien o mal Pero decirte lo que siento me da miedo Prefiero mirarte y sonreír Quiero ser más que tu amigo Acariciarte y enamorarte Quiero ser más que tu amigo No solo el sueño Poder besarte Cuánto tiempo yo he esperado Para decirte cuánto te amo Cuánto te amo Hoy he decidido confesar Esa palabra suena mal Lo que quiero decirte al oído no bastará Que si me dejas te llevo conmigo a la eternidad Quiero decirte lo que siento me da miedo Pero hoy te lo voy a decir Quiero ser más que tu amigo Acariciarte y enamorarte Quiero ser más que tu amigo No solo el sueño Solo el sueño Solo el besarte Cuánto tiempo yo he esperado Para decirte cuánto te amo Cuánto te amo Quiero ser más que tu amigo Quiero acariciarte Acariciarte y enamorarte Quiero ser más que tu amigo No solo el sueño Poder besarte Cuánto tiempo yo he esperado Para decirte cuánto te amo Cuánto te amo Cuánto tiempo yo he esperado 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 Cuánto tiempo yo he esperado